La empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa de Granma garantiza con mayores prestaciones su objeto social al contar con obras de impacto en la producción, los servicios, la creación de empleos y por encima de todo en el ahorro de portadores energéticos. La tienda para el aprovisionamiento de insumos y productos para los cultivadores de arroz y del pueblo generó fuente de empleo para varios jóvenes. Hemos hecho un gran esfuerzo, las obras además de quedar con una elevada calidad han quedado muy bonitas y eso nosotros se lo agradecemos a nuestros inversionistas, constructores y a la revolución que nos ha permitido en condiciones muy difíciles avanzar en el 2022 y proponernos metas superiores para el 2023. El horno de cascarilla de jucarito ahorra todo el combustible que usaban tradicionalmente para secar el arroz y lo sustituyen por la cáscara del cereal con un ahorro de 15 litros de diésel por cada tonelada de secado. La fábrica de piensos criollos para alimento animal, además de generar empleo, aprovecha residuales de cosecha para las elaboraciones y ahorra combustibles en su proceso productivo. Soluciones que dan respuesta a las carencias de insumos y combustibles ocasionadas por la crisis económica mundial y favorecen los procesos productivos. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.